Buenas tardes a todos. Hoy comenzamos con el taller de enseñanzas públicas en español correspondiente al día lunes 16 de marzo, el curso número 47. Buenas tardes o buenos días o buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes desde Argentina. Buenas tardes desde Argentina. Somos cuatro argentinos acá hoy. Falta urso. Hoy nos juntamos todos. Saludos, buenas tardes desde México. Hola, buenas tardes. Antes de irte, John, hazme algo. ¿Ya te lo había hecho? ¿Te borraste ahora? No, no me lo habías hecho. Tú te crees que lo haces, pero no me lo has hecho. No, a mí me figuraba como hecho, pero bueno. Bueno. ¿Dónde te metiste? Yo en un sitio siempre. Estás saltando de acá para allá. Ahora, lo que yo hago con la edad que tengo, estoy para saltar yo de aquí para allá. Bueno, ¿qué va a empezar? ¿Graciela? ¿Tomás? ¿Esteban? ¿Qué programa tenés? Sí, iba a exponer Tomás con lo de la fotografía Kirlian y Graciela iba a continuar con lo que nos estaba enseñando de ecoconstrucciones. No sé quién de los dos quiere empezar. Bueno, las damas primero. Ah, esa está buena. Graciela, ¿estás? Sí, estoy aquí. Ya me tomé el té. Ah, buenísimo. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, hola a todos, buenas tardes a los que no saludé. Hola. Hola. Voy a buscar esto de compartir pantalla. Ay, 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 ¿dónde estaremos? Botón verde. Ya lo encontré. Muy bien. Perfecto. Podés hacerla en grande. Ahí. ¿Ahora está? Ahora llega, sí. Sí, ya está canchera, Graciela. Nos ganó a todos. Ay, no. Y me llevo unas cuantas. Bien. Bueno, la idea de hoy es continuar lo que habíamos comenzado, que serían los principios, los fundamentos, para poder llegar a entender cómo es este campo energético que nos rodea y que constituye y que está dentro de nuestros espacios construidos, nuestras viviendas, los lugares de trabajo, y entender cómo son estas energías nos va a permitir operar, es decir, equilibrar cuando veamos que hay desórdenes, diseñar espacios nuevos, o simplemente reordenar. Los cambios los vamos a sentir siempre emocionalmente. Bueno, entonces, lo que traje para hoy, que es una continuación, el botón no dice que va, a ver cómo hacemos para que pase. Bien, le vamos a llamar fundamentos del Feng Shui. No sé por qué no corre mi botón. Aceptar. Ahora sí. Vamos a apagar aquí. ¿Ven una imagen de la cosmología científica y la taoísta? Sí, sí, se ve bien. Ah, bueno. Esto es lo que vamos a conversar hoy. Esta relación o esta similitud. Pero yo le tuve que agregar unos signos de pregunta ahí, porque hay cosas que no comparto y seguramente ustedes tampoco. Pero lo interesante de esto es el gráfico, más que lo que dice, porque lo que dice a la derecha es chino y lo que dice a la izquierda no se entiende exactamente. Pero el gráfico, a mí personalmente, me expresa una verdad que vengo observando a través de todo lo que estudio. Entonces, en el principio, sí es el vacío absoluto. Es este, lo que llamamos Tao. Y que un Big Bang no destruye ni divide, simplemente está contenido en este Tao, este Yin y Yang, estos dos elementos, que podríamos llamarles magnético y gravitatorio también, que no están estáticos, están en movimiento y del equilibrio, aparece esta energía llamada Qi, llamada plasma, que contiene los elementos de la naturaleza que conforman el universo y todos los mundos. En un orden, ese orden, antes de que aparezca la vida, la vida orgánica o los seres, tiene un orden preciso que lo vamos a ver, porque nos sirve para ordenar energéticamente o sanar energéticamente espacios y personas. Pero después que aparece la vida, el orden en el universo cambia y este Pacuá es el que nos rige hoy en día y que de entenderlo vamos a comprender y poder operar en nuestros espacios físicos. Bien. Entonces, ¿estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo? Supongo. Entonces, en el comienzo, este campo unificado, que llamamos Tao, Tao, distintas filosofías lo representan de otra manera, pero yo tengo una forma de explicarlo un poquito más simple y más materialista. Es decir, los chinos dicen que el que sabe explicar el Tao no él conoce el Tao. Pero en vez de explicarlos, vamos a tratar de tomar esta analogía. Imaginémonos entonces una semilla, un huevo o un óvulo, que en sí todavía no son ningún ser, pero esa vida latente, esa capacidad de convertirse, ya sea en una planta, en un animal o en un ser humano, esa capacidad, ese campo de infinitas posibilidades, es lo que los chinos llaman el Tao y que nosotros lo tomaríamos como el comienzo. Ese comienzo o esa semilla o ese óvulo recibe la información, es decir, esa energía primordial recibe una información, digamos, es fecundado. ¿Y qué sucede cuando el óvulo es fecundado o la semilla es fecundada o empieza a germinar? Esto es lo que sucede, se divide. Y viendo la lámina esa del principio que dijimos que está contenido en el Tao, estos dos aspectos, esta división, esta primera división celular que podríamos llamar como la ley de polaridad o el yin y yang, pero si ustedes miran, también hay otra analogía muy interesante. Si ustedes imaginan este círculo azul como el planeta Tierra, la parte de la derecha sería nuestro hemisferio derecho, que es el intuitivo, el abstracto, mientras que el izquierdo es nuestro hemisferio izquierdo, el lógico, matemático. Si esto fuese el cerebro sería así, pero si fuese el planeta Tierra tendríamos que a la derecha estaría Oriente, donde se ha llegado al conocimiento de la verdad a través del hemisferio derecho, de la filosofía, de la meditación, de la extropección, del contacto con estos cuerpos, estos campos o estos seres invisibles. Es decir, a través del hemisferio derecho se ha llegado a un conocimiento de la verdad. Mientras que en Occidente la verdad se busca a través de la ciencia, la tecnología, la investigación, el estudio, y el conocimiento al que se llega, digamos, casualmente, es el mismo. Es decir, que ya sea que utilicemos un camino u otro, la verdad se nos va a manifestar de todos modos. Lo que significa que tanto en el centro entre orientales y occidentales, la complementariedad es necesaria. Sale un cartel que dice Internet es inestable. ¿Ustedes me escuchan o se cortó? No, se escucha bien. Ah, bueno. Entonces, puede ser porque a veces en casa se va y vuelve la señal. Bien. Si están ahí, sigo. ¿Vale? Estamos. Estábamos entonces viendo este, esta división primaria. Este sería un esquema teórico, pero muy interesante de cómo del yin y yang y la combinación de estos pares de opuestos complementarios que nunca están quietos, que están en movimiento y complementándose, aparecen en un plano de dos dimensiones, digamos, estos cuatro aspectos que serían los cuatro aminoácidos o los cuatro elementos básicos que después forman la materia. y en un plano de tres dimensiones, la combinación de yin y yang nos dan solamente estos ocho llamados trigramas, que estos trigramas serían como las ocho energías que surcan o cruzan cualquier espacio o surcan la tierra que coincidirían, por decirlo, para que se lo imaginen con las ocho direcciones cardinales. Entonces, estas ocho energías tienen aspectos muy particulares y conocer cada uno de estos trigramas nos va a permitir descubrir los elementos que nos rodean, cuáles son sus características energéticas. Sin profundizar en esto, continuemos tratando de ver entonces que esta primera división que divide la luz de la sombra crea este par de opuestos. Muy interesante que fíjense que en este símbolo del tigre y el dragón como le ponen los chinos al yin y yang y fíjense que el tigre es la fuerza centrípeta, casi le diría la gravedad, mientras que el dragón es la fuerza centrífuga, yo diría casi el magnetismo y del equilibrio de este par de opuestos complementarios surge la energía llamada chi. Esa sería una representación tridimensional del yin y yang o bidimensional del yin y yang. Este es el símbolo más conocido pero curiosamente es la fuerza cohesiva y expansiva. y miren esto que interesante para ir reconociendo que es yin y yang diríamos que eléctricamente o iónicamente yin siempre es la polaridad eléctrica negativa y yang es la positiva yin es lo introspectivo lo oscuro lo quieto mientras que yang es lo expansivo lo radiante lo activo pero fíjense en el código binario yin es el cero y yang es el uno y sin que se rían mucho y para que no se olviden quién es yin y quién es yang asimilen el código binario a mujeres y hombres digamos que mujeres seríamos el cero y los hombres el uno o el redondelito y el palito de la misma manera tenemos yin y yang la tierra y el cielo no se rieron el electrón y el protón el agua y el viento mientras el sentimiento es yin asocian siempre hemisferio derecho el pensamiento es yang hemisferio izquierdo el yin es espiritual y el yang es material pero siempre de estas combinaciones se acuerdan cuando hablábamos de la ionización del aire decíamos que alrededor de las formas curvas se generan iones negativos que son saludables generan armonía y alrededor de las formas angulosas o puntudas se generan iones positivos que respiramos y afectan nuestros sistemas justamente en esta polaridad complementaria vamos viendo como la vida nos va diciendo siempre que en este plano de tres dimensiones pero donde rige esta ley de polaridad debemos siempre equilibrar los opuestos el camino del medio el equilibrio perfecto no quiere decir posicionarse en un extremo sino el perfecto equilibrio de los opuestos complementarios es lo único que permite generar energía vital chi o plasma bien esto es para que vayamos entendiendo cuando observemos qué es yin y qué es yang cómo están clasificados o dentro de todos los pares de opuestos quién es quién bien así aparece el chi que es esta energía vital también denominamos plasma dentro de la fundación los chinos empezaron un poco antes pero convengamos que todas las culturas le han dado un nombre a esta energía vital que sostiene la vida justamente esta disciplina del tai chi es la que busca el equilibrio a partir de un arte marcial el equilibrio entre el cuerpo físico y el cuerpo emocional bueno el chi esta energía vital se manifiesta en la naturaleza se acuerdan que en el primer esquema cuando aparece esta energía esta energía constituyo dentro de esta energía vital aparecen los cinco elementos que los chinos le dan una gran importancia y vamos a ver por qué porque a partir de este concepto aparece o aquí se fundamenta la medicina china y el feng shui viene de la medicina china tiene un origen común aquí en los cinco elementos para conocer entonces cómo son estos cinco elementos es importante saber que la vida comenzó en el agua el agua hace crecer la madera es decir hay un ciclo que construye que va creando el elemento siguiente que lo va potenciando de este modo el árbol o la madera alimenta el fuego el fuego con la ceniza acrecienta la tierra incluso la ceniza nutre la tierra la tierra crea el metal y el metal al enfriarse o el metal genera agua entonces en este ciclo continuo la naturaleza está digamos en equilibrio en armonía ahora cuando nosotros saltamos este ciclo miren lo que sucede veo si hay otra lámina no este es en el hombre perdón era para poderlo explicar cuando nosotros saltamos este ciclo es decir si le echamos agua al fuego lo apagamos el fuego derrite el metal el metal corta la madera la madera agota la tierra y la tierra contamina el agua es decir cuando se saltan estos ciclos naturales comienza el deterioro o también podemos utilizar estos conceptos para equilibrar espacios el otro día creo que puse el ejemplo si teníamos una habitación toda de madera deberíamos ponerle metal para equilibrar para poder controlar tanta energía centrífuga había que ponerle un poco de energía centrípeta bien los cinco elementos en el ser humano se se ven o se forman de la siguiente manera aquí está como la medicina china considera cada uno de estos elementos y su incidencia en el ser humano ¿por qué? porque tiene incidencias en los órganos siempre va a haber un órgano y una víscera que corresponden a cada elemento el órgano siempre va a ser yang y la víscera va a ser yin pero como en el ejemplo anterior si nosotros tenemos por ejemplo mucha madera en un espacio vamos a estar como absorbiendo esa energía madera la energía madera tiene como como una su faz o en su aspecto positivo que nos genera amabilidad o desicciones flexibles pero en su aspecto negativo es decir cuando en un ambiente o cuando en nuestra vida hay poca madera poca energía expansiva eso nos va a producir ira cólera resentimiento y como tiene que ver con el hígado vieron que la ira va ligada siempre al hígado entonces hígado y vesícula se verán privados de esta energía o sobrecargados de esta energía este gráfico digamos desde la medicina china es lo que muestran o donzán para en la acupuntura poder equilibrar los campos energéticos dentro del cuerpo humano sobre todo cuando hay órganos que están afectados o deteriorados bueno toqué el tema de la madera si quieren les explico los otros aunque está en el gráfico la vida siempre comienza en el agua entonces el agua tiene que ver siempre con riñón y vejiga sería bueno que aunque sea de modo rápido hicieras un repaso en todos un repaso de en todos en todos los aspectos estos ah bueno los digo rápidamente pero lo hace yo sí porque esto es muy extenso pero rápidamente les digo el agua el elemento agua tiene que ver en el cuerpo humano con el riñón y la vejiga pero el miedo es la emoción negativa ligada al agua es la que nos afecta riñón y vejiga por eso cuando una persona sufre de riñón seguramente tiene un exceso de miedo ahora cuando esté equilibrada esta energía o cuando fluye correctamente la energía en los elementos de agua la persona es segura es estable es valiente los chinos le llaman la tortuga tiene aplomo en el por ejemplo en el elemento fuego que tiene es corazón intestino dado la emoción negativa es el estrés la ansiedad y la preocupación y eso es obvio que el exceso de estrés nos afecta el sistema circulatorio sobre todo el corazón cuando la emoción positiva nos embarga el amor y la alegría esta energía fluye correctamente y no hay ningún problema de salud con respecto o desequilibrio con respecto a los elementos fuego del cuerpo humano que son corazón e intestino delgado aquí en el gráfico aparece también unos aspectos de sabores lo que equilibra por ejemplo el corazón son los sabores agros lo que equilibraba el hígado eran los sabores agrios y el el riñón y la vejiga era lo salado obvio tiene que ver con el agua el elemento tierra tiene que ver con el con el estómago y vasopáncreas y también con los apegos las personas que tienen estancada o o no fluye la energía de la tierra en su cuerpo se afectan estos órganos y aquí hay varias cosas que se producen como el apego la preocupación la obsesión mientras la energía fluye correctamente en los aspectos positivos de la de la tierra siempre van a ser la reflexión el desapego el sabor era el dulce y el metal afecta el pulmón y el intestino grueso es es conocido que las personas que tienen son melancólicas o tienen tristeza o están depresivas siempre se afectan los pulmones y el intestino grueso el intestino grueso es porque genera esta melancolía esto genera o resentimientos y este círculo y este círculo vicioso hace que la persona se afecte en el elemento metal o no fluya la energía por el elemento metal y se entonces en un espacio construido si nosotros tenemos por ejemplo una habitación con demasiado metal donde hay un exceso de esta energía vamos a tener que complementarlo si tenemos metal el opuesto complementario es madera una habitación muy blanca llena de formas redondas y elementos metálicos obviamente va a necesitar madera para equilibrar y eso lo vamos a ver un poquito más adelante pero me gusta que entiendan los conceptos teóricos porque solamente sola asocia al ver un espacio bueno vamos viendo entonces los elementos el otro día yo les hablé de las cualidades de la materia y les dije les hablé del color forma y material les hablé del color y la forma se acuerdan que les dije que el agua se refería al color negro observen les voy a ir poniendo siempre una foto de una habitación para que sientan cómo se siente ese espacio que está decorado en ese color entonces el agua es color negro son las formas ondulantes curvas y sinuosas que estas generan iones negativos pero lo que no hablamos el otro día fue del material porque era extenso y porque nos interesa mucho puntualizar en los materiales porque es lo que nos rodea los objetos tienen las cualidades a veces el material no es tan evidente les decía que cuando nosotros vemos el color nos impacta directamente no tenemos que hacer nada porque el color nos penetra inconscientemente en nuestro ser para la forma ahí ya tenemos que mirar es decir prestar atención para ver cuál es la forma de un objeto pero para ver el material o entender el material ya tenemos que pensar ya no solamente nos llega sino tenemos que observar y además ponernos a pensar o analizar porque no siempre es evidente el material que constituye un objeto y el material que vibra o que es representativo del elemento agua son los cristales los vidrios los espejos y el agua fíjense que interesantes vidrios y espejos son elemento agua a tener en cuenta porque es muy interesante para observar los espacios construidos para diseñar crear un equilibrio del elemento agua a través del vidrio y los espejos el elemento fuego está representado por el color rojo como les decía un dormitorio rojo bastante activo para dormir un poquito a los altos las formas son puntudas agusadas y filosas aquí ven una silla angulosa unos edificios completamente en punta y acá viene un tema interesante del fuego porque observaron que todos los edificios religiosos sobre todo los cristianos siempre tienen puntas cúpulas antenas bueno es una forma de elevación es una también es como la representación de esta energía espiritual que sube al cielo pero es una analogía pero también es un una forma que responde a un principio entonces en nuestros espacios todas las formas filosas agusadas aunque no necesariamente sean rojas son forma fuego y los materiales que responden a la energía del fuego son todos los derivados de seres vivos es decir plumas lanas cueros pieles aquí que hay huesos todo es incluso incluso las velas son elementos fuego pero también son elementos fuego todos los derivados del petróleo por lo tanto todos los plásticos y este es un un elemento el elemento fuego que tiene demasiados materiales en nuestro entorno porque hay muchos elementos y hoy en día con la proliferación de tantas cosas plásticas es obvio que tenemos demasiado fuego en el entorno la madera la madera está representada por el color verde el verde es desde el verde amarillento hasta el verde casi petróleo azulino todas las gamas de verde el verde es un color tranquilo apacigua y también es un color de salud el verde de la imagen de ese dormitorio es un verde digo yo un verde hospital pero ese color de verde tiene una asociación inconsciente directa con la salud las formas entonces del elemento madera siempre son formas verticales es donde prima la verticalidad sobre la horizontalidad y por eso las imágenes corporativas de los edificios siempre son torres prismáticas y muy altas y muy altas hasta una vez leí algo que no lo he visto personalmente pero sí creo que debe ser así que en una de estas torres corporativas en Japón en el último piso estaba el sanitario de los ejecutivos y el sanitario de los ejecutivos tenía los mingitorios pegados a los vidrios exteriores menos mal que no tenían los sinodoros porque de hecho ellos sí se hacen en el resto del mundo que vive a sus pies ¿es simbólico? no es real porque nosotros reaccionamos inconscientemente siempre 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 a los estímulos que nos emiten los objetos que nos rodean entonces este tipo de simbologías como los mingitorios en el baño del último piso donde se orina mirando al resto de la humanidad tiene un mensaje inconsciente que es muy fuerte y como esto vamos a encontrar muchos mensajes sobre todo en la publicidad y en los edificios comerciales y como nosotros reaccionamos aunque no nos demos cuenta reaccionamos a estos estímulos es por eso que se utilizan a veces indiscriminadamente indiscriminadamente estos no sé esta condición psicológica de las personas para condicionar el comportamiento los materiales madera bueno todo derivado de la madera madera ratán paja yute bambú tronco sisal también son madera todas las telas que son de origen vegetal por supuesto no las sintéticas y también es madera el papel quiere decir que tenemos mucha madera en nuestro entorno pero el elemento madera es muy natural y el elemento madera apacigua es más reconfortante y aunque sea un elemento salvo que esté sobrecargado un espacio si está debidamente equilibrado con formas y otros colores es un elemento muy saludable sobre todo porque es natural y vamos a ir aprendiendo que cuanto más natural sea una construcción es decir los materiales sean más naturales madera piedra vidrio casas de barro de tierra o de cualquier tecnología natural esas casas son altamente saludables el ser humano se siente en mucha armonía y mucho equilibrio cuando estos materiales nos rodean bueno para no salirnos del tema seguimos el metal es obvio que son todos los metales las piedras con alto contenido metálico las formas son las formas esféricas redondeadas es el color blanco un dormitorio blanco siempre es apacible genera como un sentimiento de paz de pureza las formas siempre curvas redondeadas y si encima son blancas complementan más esta energía metal los arcos también responden a la energía metal bueno hace frío pero también es energía metal y los materiales obviamente son todos los materiales metálicos o piedras con alto contenido metálico vamos a observar que por ejemplo esta cúpula geodésica si es metálica porque hay cúpulas geodésicas de madera también esta cúpula es metal 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 tiene las tres cualidades o sea tiene un gran peso energético en esta energía llamada metal porque es una cúpula metálica semiesférica y blanca tres cualidades metal en cambio en este acero corten el metal ya tiene otro color tiene otras formas tiene energía metal energía fuego y energía tierra está está como más compensado el exceso de metal de este edificio las estructuras metálicas estas del stream frame de las construcciones modernas realmente son muy malas para el campo energético del ser humano porque generan jaula de Faraday y eso no es saludable para vivir puse este ejemplo de esta casa que cuando esté revestida no parece metálica pero si lo es porque tiene un gran porcentaje de sus materiales de un solo elemento metal bien las esculturas los muebles siguen representando entonces este material energía metal la energía tierra tiene el color marrón tierra pero en realidad en los colores que van desde el amarillo al marrón todos los ocres naranjas claros los colores tierra las formas las formas del elemento tierra siempre son apaisadas es decir donde prima la horizontalidad sobre la verticalidad entonces este tipo de arquitectura plana es como forma tierra la imagen de abajo que es una casa de tierra de forma plana en un medio desértico es tierra 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 esto realmente representa y reafirma esta energía de tierra la energía de tierra debería compensarse con un poco con un poco de agua y de fuego pero muy poco porque la tierra como elemento no está en un no tiene un opuesto complementario la tierra en realidad es el resultado del equilibrio de los otros pares de opuestos como el agua y el fuego o la madera y el metal la tierra siempre es el resultado de estos otros elementos las formas dijimos entonces son apaisadas los colores marrones o tostados los materiales de tierra son todos los derivados de la tierra desde los ladrillos comunes cerámicos la losa el yeso la porcelana todos los materiales derivados de la tierra entonces volvemos a nuestro gráfico para pasar ahora entonces a componer este cuadro energético del que les vengo hablando del equilibrio esto se llama el cuadrado lo yu pero tiene puse esta lámina porque tiene un interesante equilibrio fíjense en el centro está el número 5 el 5 es el ser humano que es la tierra el 1 en este caso que es el agua se contrapone con el 9 que es el fuego si lo sumamos da 15 ahora si sumamos todos los demás lados las diagonales los horizontales superiores horizontales verticales horizontales inferiores perdón y los verticales de derecha y de izquierda siempre suman 15 esto es una forma como de demostrar a través de los de la matemática o de los números el equilibrio perfecto que hay en este baguá los chinos le dan estos números a la ubicación de los elementos pero cuando los ponemos sobre el gráfico o sobre este baguá con los trigramas lo podemos demostrar porque matemáticamente siempre suman la misma cantidad dijimos antes que teníamos aquí los trigramas que sería la combinación del yin y yang de estos dos elementos primordiales en el plano de tres dimensiones pero cuando combinamos entre sí los trigramas de la izquierda con los de la derecha es decir estas ocho posibilidades estas ocho direcciones las combinamos entre sí nos darían los 64 hexagramas del yin es decir lo visible y lo invisible el yin es un sistema de una mancia de un sistema adivinatorio por decir así pero que en realidad muestra todos los aspectos del ser humano en el plano físico y en el plano emocional de este tema no nos vamos a extender pero es simplemente para decir que de las ocho energías básicas en la combinación aparecen los hexagramas del yin que es un derivado de la medicina china y aquí entonces el primer baguá el baguá del cielo anterior es decir el primer orden energético aquí los trigramas están puestos de tal modo observen que arriba en el superior en el fuego está el padre tres líneas completas tres líneas yang el padre mirando al cielo y abajo en el inferior están las tres líneas cortadas la madre la tierra en un perfecto alineamiento pero este baguá este orden energético corresponde a la creación de los universos y los mundos antes de la aparición de la vida entonces ese baguá ese orden energético rige la creación hasta el comienzo de la vida el comienzo la aparición de la vida orgánica y llegando al hombre que el Feng Shui es cielo y agua que es el equilibrio entre estos dos opuestos positivo negativo y entonces viene el baguá del cielo posterior que es el que nos rige ahora y por el cual ordenamos nuestros espacios y fíjense que interesante en el baguá que está a la izquierda donde está la tortuga en el medio observen donde está el Padre Cielo está abajo a la derecha este es el orden actual el Padre Cielo está abajo a la derecha y la Madre Tierra está arriba a la derecha tenemos la Madre en el Trellos 2 está el Hijo y luego el Padre observen que es otro orden energético que es el que sostiene la vida sobre la Tierra aquí tenemos entonces el nuevo baguá el baguá que nos rige actualmente me cansé donde la Tierra es la energía negativa y el cielo la energía que baja del cielo es la positiva y este es el baguá actual que tenemos que entender porque después de haber estudiado mucho esta sola figura con esas rayitas por decir así esos trigramas y sus colores me dicen absolutamente todo lo que debo saber respecto a este universo energético que me rodea porque este sería el resumen cada uno de estos trigramas en sus connotaciones o en sus características propias me dicen exactamente la energía que representan y si imagínense bueno aquí tendríamos un resumen esto sería en la forma de octógono cada una de las cualidades de este octógono tal cual fue creado pero para entenderlo mejor nosotros podemos ahora resumirlo a un rectángulo o un cuadrado para poder escribir en cada uno de sus nueve casilleros estas cualidades que tiene el baguá para poder ahora leer un espacio y si me imagino por ejemplo que este cuadrado que tengo delante es una habitación o es una casa completa puedo interpretar qué energía está en qué lugar de la casa y cómo los pares de opuestos deben ser equilibrados quiere decir el Feng Shui de occidente dice que siempre la energía vital como las personas entran por la puerta de entrada que corresponde al agua es decir cualquiera sea la ubicación de la puerta de entrada en una casa voy a hacer coincidir este gráfico que el agua coincida con el lado que está la puerta porque la vida comienza en el agua y debo ordenar los espacios según los elementos y según estas fuerzas que se generan de acuerdo a este orden que les tengo aquí en esta lámina este es el orden y la ubicación de los elementos de los cinco elementos miren que interesante nosotros tenemos un agua que es la fuerza que tira hacia abajo diríamos la fuerza de gravedad con sus formas ondulantes y una fuerza que va hacia arriba que son las formas triangulares colores rojos el fuego que va hacia arriba en el centro está la tierra y mientras que el ordenamiento de izquierda a derecha tenemos el metal a la derecha con la fuerza centrípeta tenemos la madera a la izquierda con la fuerza centrífuga cuando logramos un equilibrio de todos estos elementos en un espacio construido después de haber observado los materiales o los objetos que hay en la decoración y haberlos reacomodado generamos en el centro mismo llamado Tai Chi un movimiento energético donde se produce o donde se origina el Chi esta energía vital que entraba por la puerta de entrada leía la información que había alrededor del espacio construido y se posicionaba de alguna manera en el Tai Chi para seguir su curso en el universo estos serían respecto a los cinco elementos según este mismo gráfico fíjense que tenemos un agua perdón un agua un fuego dos maderas madera Yang y madera Yin es el rectángulo el verde y el rectángulo superior izquierdo tenemos dos metales inferior derecho y donde dice metal dos áreas que corresponden a energía metal Yin y Yang pero tenemos tres tierras tierras ángulo inferior izquierdo el centro y el superior derecho bien vamos a pasar ahora al mismo gráfico pero mostrando cuáles son los aspectos de la vida que estas áreas representan es decir que sí aspectos de la vida de las personas estos sectores es decir nosotros si entramos en una casa por algún lugar del área de agua pero tenemos un sector que denominamos conocimiento luego familia luego prosperidad éxito o fama matrimonio o relaciones hijos y creatividad y benefactores vamos a entender qué significan estos aspectos viéndolos uno a uno entonces entramos comenzamos por el agua CAN es el trigrama del agua el trigrama del agua tiene que ver con este aspecto trabajo profesión y misión y miren qué interesante cada una de estos de estos áreas en el espacio o en la casa o en la vida siempre tienen dos aspectos uno visible y uno invisible uno material y uno abstracto cuál sería entonces la parte visible el trabajo la profesión lo que uno hace mientras que la parte invisible tiene que ver con la misión con lo que uno vino a hacer y del equilibrio interno o sea en la persona de tratar de equilibrar el trabajo externo la profesión la ocupación si trata de equilibrarlo con la misión es decir lo que vino a hacer interiormente si conseguimos por ejemplo desarrollar la misión a través de la profesión digamos que nos va a ir muy bien vamos a evolucionar muy rápido porque una compensa la otra y debemos lograr un equilibrio bueno tiene que ver con el trabajo cualquiera sea el trabajo o la profesión el área siguiente que es Ken que es el conocimiento también llamado la montaña es el color azul del conocimiento y tiene que ver en el aspecto visible o material el conocimiento intelectual el estudio las capacidades pero en el conocimiento invisible tiene que ver con la introspección el conocimiento de uno mismo y esto me va haciendo dar cuenta que yo puedo tener en un espacio construido un pequeño rincón donde represente ¿se acuerdan que les dije que uno reacciona inconscientemente a los estímulos de los objetos si yo puedo en mi rincón por decirlo así del conocimiento representar por ejemplo con libros o hacer un rincón de meditación estoy dándole a mi inconsciente el la idea o el mandato o le estoy dando un mensaje para que entienda que esos aspectos los debo desarrollar es como una ayuda a memoria cuando organizamos en un ambiente construido y vamos poniendo elementos que nos representan simbólicamente estos conceptos nosotros ¿qué hacemos? al entrar inconscientemente vamos reaccionando y vamos actuando nos hacen llamados de atención por eso a veces equilibrar un espacio es muy fácil poniendo algunos pequeños elementos que me lleven inconscientemente a resolver las cuestiones que si no me olvidaría Chen que es la madera también llamada el trueno tiene que ver entonces con los ancestros los ancestros ¿quiénes son? son nuestros antepasados es la línea familiar bien después le muestro un gráfico completo y vamos a ver entonces los equilibrios son que tiene que ver con la prosperidad llamado el viento también es el color violeta violeta transmutación tiene que la prosperidad no solamente es dinero prosperidad es mucho de todo es abundancia es muchos amigos mucha felicidad mucha salud muchos viajes mucha alegría mucho de todo eso es abundancia y prosperidad Li que es el fuego que tiene que ver entonces con el color rojo es el éxito y la fama el éxito y la fama no es solamente el éxito exterior la fama profesional o la fama comercial o la fama social el éxito en lo que uno emprende en la vida hay un éxito todavía invisible que es más importante y que es el logro de las metas el logro de las metas tiene que ver entonces con los propósitos con la misión y ese estos éxitos tienen que estar compensados es decir no solamente puedo buscar el éxito exterior tengo que buscar el éxito interior el logro de las metas bueno una representación que podemos utilizar para que nuestro inconsciente lea pueden ser algunos trofeos de alguna algo que hemos ganado que nos simboliza éxito un logro un título un cuadro con un título me quedé tildada porque esta foto de mi hijo cuando tenía 18 años qué bonito perdón cosas de madre el éxito entonces como se acuerdan que les decía que eran las formas puntudas puede ser que yo para representar y que mi inconsciente busque el éxito interior y exterior pueda poner por ejemplo una pequeña pirámide de una vela en forma de pirámide de color rojo rojo color rojo forma forma de pirámide y material material parafina lo que fuera que es animal es también fuego tengo fuego 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 puede ser que yo en un espacio que quiera amplificar o tener presente que el éxito tengo que realizarlo de algún modo ambos éxitos el éxito exterior interior puedo poner un objeto muy pequeño que aunque no esté exactamente a la vista pero va a tener la energía que mi inconsciente va a leer y a veces los objetos cuando las tres cualidades están reunidas en el mismo objeto como este ejemplo que les acabo de dar de una vela roja triangular o piramidal esa fuerza que tiene ese pequeño objeto esa energía que irradia es un grabador que tengo encendido un grabador que no suena pero que me hace recordar todo el tiempo que la energía que está presente en ese espacio en ese sector de mi casa o de la habitación ese grabador me va emitiendo constantemente el mensaje el éxito el éxito y nosotros reaccionamos a eso vamos actuando ahora llegamos a Kun que es la madre la madre tierra la madre tierra que tiene es el color rosa rosa de la madre rosa del amor que tiene que ver con las relaciones la pareja los socios las sociedades es decir todas las actividades donde haya compromiso de personas donde el amor esté presente Tui que es el metal que es el lago el metal como habíamos visto tiene que ver con este aspecto de la vida que se llama hijos y creatividad muchos de ustedes pensarán y que tiene que ver una cosa con la otra ¿saben que hijos y creatividad son sinónimos? ¿hay algo más creativo acaso que hacer un hijo? y para un artista el objeto la obra de su arte es su creatividad por lo tanto es su hijo el cuadro del pintor es su hijo es lo que desciende lo que le continúa lo que le perpetúa como los hijos es decir que toda labor creativa es lo que a uno le perpetúa le continúa en la energía personal de su vida y llegamos a Chien que es el padre cielo que tiene que ver con el color gris y los benefactores es decir este aspecto de la vida se llama benefactores pero ¿quiénes son los benefactores? bien ¿quiénes nos benefician en nuestra vida? los seres en los que creemos es decir el santo de nuestra devoción los maestros en quienes creemos y confiamos pero también están en esta área los amigos porque los amigos son los seres pares que están en este plano igual que nosotros y que nos acompañan y que no tiene que ver necesariamente con la familia tiene que ver con las personas que elegimos por vibración por compatibilidad por sí por sentido común por tener aspiraciones comunes entonces los amigos y los santos de nuestra devoción son los seres que nos benefician nos apoyan y nos alientan en nuestra vida y deben estar representados en nuestra casa de algún modo para que nuestro inconsciente tenga presente esta esta energía que nos llena de alegría cuando entonces tenemos estos ocho aspectos estos ocho trigramas en un espacio construido resuelto sabemos que en el centro mismo físico del espacio aparece el Chi el Tai Chi que es el lugar donde se va a concentrar el equilibrio dinámico de estos pares de opuestos desdoblados en todos los elementos de la naturaleza y el Tai Chi representa la salud el equilibrio y la armonía quiere decir que en todo centro de espacio construido o en todo centro físico de una habitación nosotros podemos sentarnos a meditar a recuperar la salud o podemos sabiendo que ese espacio es así diseñar un Tai Chi especial vamos a ver más adelante como este principio de manifestar los Tai Chi en las viviendas me ha llevado a diseñar casas a partir del Tai Chi para que el Tai Chi esté presente porque inconscientemente las personas que habitan un espacio donde el Tai Chi está manifestado representado de alguna manera esas personas se conectan con la búsqueda de la salud el equilibrio y la armonía y no solamente se conectan inconscientemente sino que en ese punto lo pueden conseguir bien si me permiten volver un poquito para atrás bastante solamente me restaría mostrarles qué sucede con los equilibrios tengo que ir así porque no veo las láminas aquí bien fíjense si nosotros alineamos la profesión y la misión con el éxito y la fama es decir este alineamiento este equilibrio entre estas dos fuerzas opuestas y complementarias nosotros podemos desarrollar un aspecto de la vida y si les interesa después más adelante les puedo enseñar a hacer unos ejercicios colocando los pequeños espejos en el dormitorio de las personas sobre todo esto es muy lindo para los jóvenes porque cuando la persona todavía no sabe lo que quiere hacer en la vida o no sabe a lo que vino este ejercicio que se llama trascendental porque en el Feng Shui aprendemos que todo lo que hacemos físicamente de acomodar un espacio construido es el 40% del logro pero el 60% es invisible y lo tenemos que hacer trascendentalmente es decir a través de ejercicios que son como meditaciones o son como ceremonias donde se ponen pequeños objetos y se activan y se generan estos equilibrios de aspectos como en este caso para alinear la profesión con el éxito es decir que me vaya bien en lo que hago que descubra mi vocación que la vida me haga fluir el éxito o el logro de lo que emprendo puedo hacer un ejercicio así es decir esto es el alineamiento de lo que hago con el logro mientras que el alineamiento este es el vertical mientras que el alineamiento horizontal que tiene que ver con la línea de las personas fíjense que tenemos los ancestros que es la familia yo el ser cada uno que está en el centro y los hijos la descendencia este orden evolutivo lo debo equilibrar de alguna manera en mi casa porque me permite el fluir de estos mandatos de estas líneas evolutivas familiares incluso la limpieza la limpieza de estos árboles genealógicos que a veces son más yuyos o espinas que árboles porque han perdido un poco su esencia o se han desvirtuado de algún modo pero tener conciencia que equilibrando estas áreas en un espacio construido ordenamos el orden familiar los que venían detrás nuestro y los que nos siguen nos continúan entender entonces este baguá y los aspectos de la vida de las personas en un espacio construido es justamente alentar a la evolución y aquí me planto y si quieren preguntar aquí estamos muchísimas gracias es una pasada Úrsula no ha podido conectar Úrsula no te ha podido conectar pero te dice que es brillante como siempre hermana divina yo no sé decirte las cosas tan bonitas pero me ha encantado yo creo que a los demás también si te parece sí que a los demás también tenemos a Tomás que nos va a hacer otra presentación entonces como no nos debemos pasar mucho hola hola me escuchan hola me escucho Úrsula ha llegado llegó Úrsula como ahora para salir de aquí estoy bien mira acá tengo Dean que me trae de comer que estamos ¿cómo están? super hola bueno miren estamos acá bueno estamos acá en el sillón no el sillón ya se fue todo estoy en el living sí solamente el tapiz la chimenea y comiendo cosas también todo bien nos vamos mañana qué buena qué buena presentación de que visite la verdad lo voy a escuchar de vuelta mañana en el viaje probablemente y hay mucho que aprender y hay muchas cosas que ya conocía otras nuevas y lo has puesto todo junto así está buenísimo 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 me gustó mucho te felicito Úrsula un placer ¿me escuchan? hola hola perdí la palabra cuando hablan y les digo realmente no sé qué hora hola hola bien te escuchamos prepararon todo un diaporama con este lo que estamos pasando se pierde el sonido Úrsula Graciela ha sido una joya la presentación esta bueno gracias ojalá les sirva porque a mí a mí me ha sido me ha sido muy valioso este conocimiento previo para entender el plasma para saber para entenderlo el señor que habla de lo mismo pero con palabras muy difíciles y a veces un poquito complicada las traducciones y gracias a un conocimiento previo puedo interpretar mejor su sabiduría si encuentras la continuación de esto la podemos hacer el lunes que viene y así le damos paso a Tomás para que nos haga su presentación me encantaría me encantaría escuchar a Tomás porque me gusta mucho lo de la fotografía Kirlian yo también pero vamos me ha encantado escucharte y la presentación ha sido de lujo gracias Víctor de lujo realmente gracias Graciela adelante Tomás bueno quiero compartir pantalla pero se me perdió el a ver ahí lo están viendo perfectamente si 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 se ve adelante si quieres ponerla en tamaño correcto ahí está bueno esto es una tecnología que se basa en el conocimiento que heredamos de Kirlian voy a ir explicando esto es la ciencia de la medición de los campos energéticos en los seres humanos y la naturaleza vamos a empezar por los seres humanos y después veremos por qué dice naturaleza también perdón Tomás acércate al micrófono que se se pierde un poco ah bueno ahí escucha mejor si muy bien bien es una ciencia consciente que ya vamos a explicar por qué normalmente por qué que buscamos en la vida lógicamente un bienestar y una felicidad y nos planteamos qué herramientas existen hoy para poder alcanzar ese bienestar lógicamente hay tecnologías y hay bastante abundantes de tecnologías que nos ayudan a medir los campos energéticos en seres humanos y por supuesto más allá y por qué decimos que aún es ciencia y conciencia porque tenemos que tener en cuenta que somos un todo nunca nunca debemos separar estos elementos que nos componen cuerpo mente emociones espíritus y somos energía somos una antena que recibe y emite lógicamente todo tipo de energía y ya veremos por qué decimos esto evidentemente está nuestro cuerpo se pierde la voz que lástima tengo el micrófono prácticamente pegado de la boca debe ser el cable para mí es un problema de la pc porque a medida que vas hablando se va bajando la voz sola el cable que no le hace bueno claro ahora te escucho bueno ok vamos entonces un poco más despacio para que no se pierda la voz lógicamente aprendemos que somos energía y al entenderlo así buscamos históricamente desde la antigüedad que conocían esta energía la representación que hay de los santos lógicamente en ese entonces no se sabía explicar por qué y por ejemplo la Virgen de Guadalupe se representa con una aureola alrededor y eso indica que conocían esta energía la existencia de esta energía ahora pasando ya a la edad moderna existen tecnologías que han logrado detectar esta energía cuantificarla y evidentemente plasmarla en imágenes y bueno ya conocemos lo que es la 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 electrografía los sabemos que podemos detectar las ondas cerebrales y lo que emite el corazón también a través de los electrocardiogramas entonces conocemos que hay algo que está sucediendo en el cuerpo humano y pasando allá más directamente a lo que desarrolla la biolo electrografía en este caso la marca es Biowell es la herencia que hemos recibido de Kilian que en 1939 ha hecho una serie de experiencias que le han permitido detectar esa energía casi diría por casualidad porque en un momento dado en un experimento experimentaban con campos electromagnéticos de alto voltaje y durante como dice ahí la diapositiva una descarga eléctrica en una de sus manos permitió que se dibujara una una uriola luminosa y de de esa manera nació lo que es la electrofotografía llamada kirleograma o kirleo kirleo kirle para para que no se vele y de esa manera siguiendo con la información detectaron que eso tenía que ver o tenía relación con la salud de la persona que estaba siendo sometida a esa kirleograma actualmente el doctor Konstantin Korokov también de origen ruso desarrolla con un equipo periférico lógicamente con un equipo de científicos más de 40 científicos un software y un dispositivo que se puede lograr ese mismo resultado lógicamente guardando una diferencia de lo que sucede en el kirleograma estamos hablando de la visualización de lo que podemos llamar el aura de la persona en este caso el dispositivo que vamos a ver a continuación sucede algo diferente porque en el momento en que se da un pulso electromagnético sucede algo que alborota por así decir crea una nube de electrones que son lo que capta el programa diseñado para tal fin y es lo que resulta en una imagen en la pantalla de la computadora la doctora Ana María Oliva que es una científica que es la que entrena técnicos en bioelectrografía y también distribuyen desde España los equipos que conocemos como dispositivos biohuel lógicamente esto tiene un acompañamiento porque si yo tuviera el equipo sin el software no puedo hacer absolutamente nada para comprar el equipo hay que suscribirse adecuadamente a la utilización del programa bien esta es la imagen básica de los dedos que se imprime a través del dispositivo son eh se ven así y los colores resultan agregados artificialmente y está sectorizado lógicamente cada dedo tiene su zona correspondiente con determinado órgano o sistema y se sacan las las imágenes de los diez dedos que por supuesto se dividen como dije en órganos y sistemas de esa manera se obtiene estas imágenes que vamos a detallar un poquito más a continuación el programa ofrece siete parámetros diferentes que lógicamente me describen en una forma muy detallada y específica el estado de salud de la persona en cuestión el primero es un campo de energía después están los chakras a continuación se analiza también en otra imagen los niveles de estrés a que está sometido la persona aparte de otros datos el siguiente la siguiente imagen me describe el estado de salud de la persona y el estado de energía la reserva que tiene esa persona para lograr superar un estado de alguna enfermedad o algún tipo de padecimiento la siguiente imagen nos describe el equilibrio del sistema parasimpático y por fin entonces la última el último parámetro nos describe la energía de los órganos que tiene relación como lo concibe la medicina tradicional que nos separa por órganos y sistemas esto da la posibilidad de hacer un análisis cuando la persona se somete a un tratamiento o por ejemplo en el caso del rey le tomamos una una lectura antes de la de la sesión y después de la sesión y más o menos aproximadamente este es el resultado que ustedes pueden apreciar en la imagen evidentemente esto implica una conversación muy particular con el paciente en la cual uno pregunta indaga ya sea intuitivamente o a través de otras disciplinas que es lo que está pasando en la vida en sentido emocional de esa persona evidentemente esto lleva a un cambio de energía lógicamente al paciente se le dice que es su energía hoy aquí y ahora porque evidentemente cada minuto y cada momento de la vida hay un cambio energético que sucede y evidentemente eso influye en la lectura pero siempre hay un bagaje emocional que yo llamo mochila que es la que cargamos durante toda nuestra vida o parte de ella lógicamente y que contiene todos los los legados que nos han que hemos heredado en nuestros ancestros de nuestros padres o lo que nosotros mismos hemos cosechado durante nuestra nuestro desenvolvimiento como seres humanos aquí hay una evolución un caso anecdótico que he podido atender que es una persona una señora que venía a la consulta y las imágenes superiores me están mostrando tres de los parámetros en que había muchos huecos en su campo energético eso indica que por esos huecos hay una fuga de energía en esa en esos órganos que corresponden a esa zona donde se se observa ese hueco evidentemente en la conversación salió a relucir de que ella había dado a luz hacía tres veces y le estaba dando pecho a su bebé bien me aportó bastante poca información se ve que estaba un poco reticente en ese sentido de hablar sobre su parte más emocional más íntima pero evidentemente la primera línea que en la imagen de la derecha se aprecia que estaba en un estrés extreme la primera línea de arriba la línea azul indica que había un nivel de estrés muy 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 importante bien al siguiente año le tomo una nueva lectura y resulta que aparece con una salud muy muy equilibrada está de más decir también que era era dibujante hacía unos murales muy impresionantes aparte de que era reflexología reiki y alguna otra disciplina bien entonces consultando con ella a ver qué estaba pasando lo que me me llegó a decir de que se había separado bueno ahí ya completamos un poco el cuadro emocional que ella estaba padeciendo en la primera lectura que se ve que con su pareja no se estaba llevando nada bien a pesar de la felicidad que representa el nacimiento de un hijo y todo lo que eso significa evidentemente en los chakras hay un dibujo muy evidente de la consecuencia el chakras corazón que representa el sentimiento lógicamente estaba desplazado de su centro que representaba que estaba padeciendo esa separación su sistema el chakras amarillo que representa el plexo solar todo el sistema digestivo lógicamente le costaba o no lo podía digerir toda esa situación de ser una madre soltera y aparte de eso la garganta el chakras o sea el círculo azul el globo azul representa algo que representa la garganta que por supuesto no lograba sacar esa energía de su cuerpo y expresarla no el hecho en sí de la separación de todos los conflictos que ella estaba padeciendo sino lo que sentía al respecto entonces evidentemente hay una cogestión en la garganta bien pero la la cifra azul y la representación del estrés en este caso perfectamente normal así que bueno eso es bien anecdótico para que ustedes tengan la visión y la representación de qué es lo que sucede en un antes y después aunque tenga que ser de una sesión inmediata o de un año a otro y las bases de representación de interpretación de esta tecnología se refieren a la medicina tradicional a través de los meridianos de la china medicina ayurveda a través de las chakras y la medicina tradicional que divide en sistemas todo el cuerpo humano hay que lógicamente para no entrar en una en un conflicto digamos con la medicina tradicional que tiene muy respetables métodos se aclara con el paciente que no es un instrumento médico que no está diseñado para un diagnóstico médico y que si tiene algún problema de salud que consulte con su médico lógicamente esto siempre se toma en cuenta ¿no? mi método de trabajo terapéutico bueno consiste en la toma de imágenes de los diez dedos esto no es absolutamente invasivo no se siente absolutamente nada al colocar cada dedo en el dispositivo bueno la comprobación de los niveles de equilibrio o desequilibrio si lo hubiere en órganos y o sistemas en tiempo real o sea antes en la fotografía kirchian lógicamente teníamos ese aspecto de mandar a revelar el rollo y tener que esperar para un resultado para poder apreciar o ver los resultados y en este caso lógicamente es inmediato porque se lo estamos mostrando incluso eso es una ventaja ¿por qué? porque se lo estamos mostrando en tiempo real al paciente en la pantalla de la computadora y eso continúa con un informe que describe la correspondencia en el plano emocional de los desajustes que se pueden observar y por supuesto la sugerencia que se hacen y que eventualmente ayudarán al consultante a recuperar si decide por supuesto hacerlo hay personas que por curiosidad vienen a la consulta y bueno después no pasan a la acción esto funciona como una medicina preventiva ¿por qué? porque con meses o hasta años de anticipación la energía puede estar variando en el cuerpo humano y eso indica que a futuro se va a manifestar la dolencia ¿sí? entonces bueno eso hay que tenerlo en cuenta bueno esto es estas son algunas de las imágenes que se pueden apreciar en los en el sistema y lógicamente después hay una derivación dependiendo de la dolencia o de la enfermedad para continuar con la recuperación de la persona puedo tomar la decisión según mi apreciación como terapeuta de bueno todas las todas las que figuran ahí y muchas más por supuesto ¿no? si es una persona obesa por ejemplo bueno puedo derivarlo a un nutricionista o constelaciones familiares o decodificación biológica o una persona que está excesivamente estresada se la deriva a una sesión de masajes o magnetismo bueno toda una cantidad de recursos que se pueden a los que se puede recurrir ahora ¿qué otra cosa? estábamos diciendo en el principio que hay una posibilidad de analizar la energía y aquí es esa donde se relaciona directamente con lo que nos estaba describiendo Graciela el Feng Shui que es la posibilidad ya lo pueden apreciar ahí en la imagen que se se enchufa digamos en el equipo en el mismo equipo se enchufa una especie de antena que se llama Zutnik y eso mide la energía del ambiente es muy interesante de poder detectar diferentes tipos de energía y poder hacerlo por ejemplo no solo en en un hogar sino en un concierto por ejemplo yo he hecho varias experiencias en un concierto de Cuencos y de Gón aquí en Mar de Plata y en Buenos Aires y detectar que está sucediendo a nivel emocional en el auditorio si el otro dispositivo es un prácticamente es lo mismo que la antena que el Zutnik pero se puede sumergir en un vaso de agua y hacer una experiencia con personas que emitan en un determinado momento un sentimiento de odio o de amor y en la gráfica se dibujan ¿si? en la gráfica que se obtiene se dibujan las los resultados de determinado tipo en sesiones de cuencos o sentimientos que puedan provenir del auditorio ahí lo que sucede es el Zutnik capta la microcirculación sudoración transpiración de las personas y lo dibuja en forma de gráficos en el programa en el software de esa manera después las conclusiones que se sacan es que estaba sucediendo cuando entraron al teatro el público en general y durante la actuación de los artistas que están en escena bueno esto es más o menos de en resumen de lo que sucede con este equipo de tecnología que estoy utilizando actualmente muy bien muchas gracias Tomás es una presentación muy buena profesionalmente tanto en diseño se nota que es un catálogo de ventas bueno sí pero y tú qué dices de esto cuál es tu experiencia realmente estas máquinas y este sistema hace tiempo que existe pero es algo que va desde los 1500 o 600 sin IVA a los 30 o 20.000 o 15.000 los aparatos bueno actualmente incluso tenemos un problema acá en Argentina que es el software hay que pagar 220 dólares anuales o sea no 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 importa no y nos han bloqueado estamos bloqueados por Paypal para poder hacer el pago Tomás trabajas tú en la empresa o para la empresa no entendí si trabajas para la empresa no 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 esto es particular yo tengo un espacio que se llama espacio holístico enlazador de mundos que es mi sello en el calendario maya y estoy bueno aparte de otras disciplinas que estoy aplicando también soy renguita doy charlas de mapa de la abundancia y me di para la lectura de su equipo te se pierde la voz Tomás de todas formas muchas gracias por esta presentación y nos has mostrado otro camino para diagnosticar y curar muchas gracias de nada Esteban tienes algo que comentar o vamos paso a John Hola si mi internet estuvo más o menos yendo y viniendo así que por ahí algunas cosas las escuché cortadas pero está buena las dos presentaciones me gustaron lo de Graciela está lindo porque uno cuando trabaja con la tecnología de plasma se dedica a veces a mirar el dispositivo que usa y he visto gente que por ahí a veces me pregunta me dicen mira yo usé esto con una persona y tuve un resultado lo mismo lo usé con otra y tuve otro resultado es cierto que las personas reaccionan en forma diferente a la tecnología de plasma no todos reaccionan igual hay sensaciones similares parecidas entre unos y otros al usar parches brazalentes lápices unidades de salud y demás pero uno no tiene en cuenta a veces el entorno o sea si yo uso un dispositivo yo tengo dispositivos portátiles si yo lo llevo a un lugar y tengo un resultado también hay que mirar el entorno en el que trabajó ese aparato y cómo ese mismo entorno puede llegar a facilitar el movimiento de energía de plasma cómo lo puede llegar a potenciar incluso y por ahí ese mismo aparato lo llevo a otro lugar con una persona casi idéntica vamos a poner algo un poquito fantástico una persona un gemelo idéntico que lo tengo que tratar en otro lugar con la misma patología y de repente el aparato funciona diferente y uno tiene que poder que yo lo empecé a hacer después de que hablé con Graciela en otra oportunidad y que vi lo que ella hacía y uno tiene que poder mirar el entorno y ver si el entorno favorece al movimiento de energía de plasma yo veía lo del yin y el yang también lo veo como magnético y gravitacional y también cómo uno puede potenciar que esto lo habíamos hablado no sé si con ustedes o con quien había hablado de que uno podría llegar a potenciar los dispositivos de plasma atendiendo a las formas atendiendo a los colores poner determinados sonidos determinadas músicas que acompañen a la aplicación del plasma hay veces que se aplican los dispositivos dan un resultado en un tiempo y después pareciera como si hubiera un alto he escuchado que hay algunos que dicen que después parece como si se parara o sea la persona va mejorando y de repente llega un freno bueno ahí hay cosas que se pueden hacer se puede llegar a cambiar el protocolo se puede llegar a cambiar el ambiente se puede llegar a cambiar la aplicación la forma de aplicación de la tecnología de plasma porque en algunas personas el cuerpo se acostumbra a cierto flujo de energía de plasma y no reacciona igual no quiere decir que no esté trabajando por ahí está trabajando pero no a la misma velocidad o está trabajando otra parte del cuerpo que se relaciona o está trabajando a nivel mental o espiritual pero si uno atiende a todos los elementos no solo la vista en el dispositivo y en el paciente sino en el entorno y en uno mismo porque cuando uno está aplicando el aparato hay cierta certeza de funcionamiento que a veces uno tiene que evocar como una emoción como un sentimiento a mí me ha pasado de aplicar un aparato y de repente funciona y de repente lo aplico en otra ocasión y funciona diferente y me llevo un tiempo darme cuenta de mi estado emocional cuando yo aplico mi aparato que es diferente hay un estado de certeza como quien dice de fe de creencia en que esto va a funcionar y hay veces en que la tecnología de plasma tiene otro resultado y uno tiene que mirar adentro de uno ¿cómo me estoy sintiendo yo con esto que estoy haciendo? ¿cómo está el entorno? ¿cómo están las personas que están presentes? entonces creo que es un trabajo muy amplio ¿no? uno puede llegar a aplicar la tecnología de plasma supongan en una en una habitación tipo una clínica ¿no? la persona después va a su casa y está en otro entorno que es lo que yo me estoy preguntando ahora que vi la presentación de Graciela o sea yo lo trato en mi casa lo trato en un lugar que puedo llegar a tener todo perfecto para que el plasma se movilice bien para lograr determinado estado de salud ahora esa persona vuelve a su casa ¿y en qué ambiente energético está para favorecer la mantención de la energía que yo le di y obviamente llegar a curarse sanarse de lo que sea que tenga porque por ahí estoy en un ambiente totalmente tóxico desde el punto de vista energético entonces esa persona va a estar haciendo un tratamiento pero muy largo ahora yo también tengo que poder es decir aplico la energía de plasma me siento a tomar unos mates con la persona ahora no hay que hacerlo por el coronavirus pero me siento a charlar y en la charla voy viendo qué me dice la persona qué me cuenta de su vida qué cosas le importan hay un montón de cosas a nivel emocional que también van a potenciar el plasma de su vida si está conforme con su casa con lo que está haciendo si conoce su propósito de existencia acá entonces creo que me ha gustado mucho esa presentación porque me hace pensar que uno tiene que ver todo el entorno que yo tengo yo tengo una unidad de salud de 20 bobinas que los travesaños son de color negro y yo bueno escuchaba a Graciela la importancia de los colores el color verde para lograr una mejor sanación y digo qué tan bueno será que yo lo haya pintado de este color en realidad no lo pinté lo nanorecubrí con fuego a la madera y le puse un barniz transparente pero tal vez debería cambiarle el color hacerlo visualmente de otra forma entonces bueno también me gustó la otra presentación en el sentido de que ya habíamos hablado con Tomás allá en Mar del Plata de ver en qué momento yo le alcanzo determinados dispositivos de sanación y usarlo en una persona aplicarle el plasma aplicar supongan unos parches un lápiz un brazalete aplicar una unidad de las que yo hago de las mixtas y ver qué pasa con el campo de energía eso sería un lindo experimento para comprobar los resultados los resultados de la tecnología de plasma pero bueno es algo que tenemos que tenemos que ir concretando así que muy linda es una máquina un tipo de dispositivo que podamos fotografiar la energía que transmitimos con el plasma o con las bobinas claro claro porque esta energía va a cambiar la energía del cuerpo y se va a ver reflejada en ese tipo de dispositivos en ese tipo de máquinas una cosa que estamos empezando y hay tanto para no ni hablar tenemos tanto para aprender que realmente salvo que realmente otra persona que diga hace todo del plasma bueno nada que ver creo que tenemos fíjense uno puede saber mucho de plasma y de repente no saber de cómo energizar cómo equilibrar las energías de una casa que es lo que nos está enseñando Graciela y de la importancia que tiene para que la energía del plasma circule bien en una casa y bueno que es utilizando la última parte de la fiscalidad o sea lo más pequeño el color de una vez la forma yo creo que todo todo va a fomentar ese despertar de la conciencia y esa elevación del alma que estamos buscando a través de esta tecnología bueno hasta ahí nada más gracias no lo tenemos que ver cuando vemos el mapa del tiempo cómo circula cómo unas corrientes atraen a las otras y todo todo funciona así cuando más sutil es la cosa cuando más pequeñito más fuerza tiene porque si eso lo sumamos a millones de partículas o de átomos la fuerza es enorme entonces lo que ha dicho Graciela y nos ha explicado que cualquier cosa es que hasta la angulación de la habitación hasta todos los elementos implican un equilibrio y si conseguimos y entendemos esas cosas podemos manejar podemos controlar la salud podemos no sé llegar a la perfección tanto en salud como en energía como en alimentación como en todo o sea el conocer el conocimiento es poder y ahora estamos empezando a conocer otra nueva tabla porque hasta ahora todo era físico todo era tenía un peso y se podía medir ahora las mediciones son muy sutiles y algunas aún ni las conocemos ni las podemos ver como es el caso de la fotografía acrilia pero bueno las podemos ver con la fotografía pero no con el campo a mí me gustaría y empecé a hacer un plano porque a mí me gusta la fotografía de poder poner la mano o una hoja y poder imprimir la energía que me da una bobina o un pen y creo que se puede porque como existe una energía o sea cuando uno congela en un vaso de agua y pone un pen encima o pone una pulsera o algo existen unos rayos que se quedan congelados pues igual que el agua los congela en fotografía yo estoy convencido que lo puedo porque no no he seguido investigando o probando pero creo que se tiene que poder o bien con la sensibilidad de la cámara o bien con software con programa pero yo creo que sin programa se puede llegar a percibir y luego con algún programa o algún filtro poder mejorarlo pero hemos de lograr eso captar esta esta fuerza tan grande que es tan sutil que no la vemos que produce esa aura que produce espontáneamente esas cosas pero que que no la podemos controlar o sea realmente yo entiendo de que la la tecnología después de la tecnología industrial en el campo y en las máquinas y todo vino la la electrónica cuando se consiguió ver que había una diferencia de potencial a partir de ahí se pudo medir claro eran mediciones muy grandes y tú medías pues intensidades voltajes o sea una serie de cosas pero pero con unos niveles grandes pero eso ha ido siendo cada vez más sutil se creó los transitores los microprocesadores o sea todo para miniaturizar y captar ahora el pensamiento ahora somos capaces de hacer máquinas que con el pensamiento o con la vista poder dirigir o ordenar una máquina o sea pero todo empezó entendiendo que había una diferencia de potencial con un material o con otro pues aquí estamos en esto estamos de que hay una energía pero no hemos encontrado ese ese común denominador de ver qué es lo que hace que cambie si yo pongo un reactor una bola y pongo unas bobinas de salud delante o detrás qué diferencia hay si yo hago esto o sea lo que necesitamos es encontrar esa medición una vez veamos porque el que lo ve hay gente que lo ve ¿no? esa energía pero a lo mejor no tiene el conocimiento de lo otro pero cuando lo podamos ver entonces a partir de ahí ya se nos abrirá un mundo porque empezaremos a avanzar necesitamos ver eso pero llegará en su momento ahora si no lo vemos es que ni lo hemos descubierto ni es el momento porque si no llegaría lo que sucede conviene cuando sea el momento de que hagamos un buen uso de eso pues alguien lo verá y ya se transmitirá y uno hará una cosa y otro hará otra eso es lo que yo pienso ¿eh? Sí, sí estoy de acuerdo creo que por ahora necesitamos aparatos para poder ver los cambios que produzca en determinados campos de energía ¿no? y creo que en el futuro por lo que yo tengo entendido creo me parece que Keisha había dicho que en el futuro todos íbamos a poder ver el aura y queríamos a poder entender los estados emocionales de los demás así que tal vez más adelante en el futuro todos podamos podamos ver los toroides de energía saliendo de los Magrav de los lápices de los Gams y bueno ya estaremos en un nivel mucho más avanzado ¿no? ya no usaremos ya no usaremos toroides ni lápices ni nada no seguro seguro les quiero compartir algo que yo hago por algo que comentó Graciela de poner en algún lugar determinadas cosas determinados diplomas y demás que le recuerden a uno los logros y ese tipo de cosas bueno yo tengo una costumbre que hago tengo un cuaderno en donde voy anotando los buenos recuerdos cosas lindas que me van pasando ¿no? le pongo la fecha y voy anotando en resumen qué fue lo que pasó entonces siempre digo de que cuando voy a hacer algo que por ahí me da no sé cierto estrés tomo mi cuadernito y yo sé que muchas cosas lindas están anotadas ahí muchas cosas me fueron pasando ¿no? y a veces le doy enojeada y me acuerdo y me saco una sonrisa y yo la vez pasada pensaba ¿qué energía tendrá ese cuaderno? porque si uno está constantemente interactuando con todos los campos de todos los elementos de nuestro entorno si yo siempre estoy influenciando los elementos al poner una buena intención en un cuaderno de papel al escribirlo yo estoy haciendo cambios también en ese campo ¿no? y bueno eso es una costumbre que en algún momento se lo pasaré a mi hija y se lo comento también a algunos alumnos que tienen cierto tipo de apertura pero les digo es algo lindo de hacer porque uno cada vez que ve su cuaderno sin necesidad de estar mirándolo sabe que hay una energía positiva y que hay muchas cosas lindas que a uno le van pasando y es lindo cuando terminás un cuaderno y a veces cuando no escribís nada está bueno para darte cuenta de que no has salido a buscar en la vida determinadas experiencias que sean positivas y enriquecedoras para tu vida algo tan simple como armar un lápiz de salud puede ser anotado en eso o algo tan simple como salir a pasear el perro hoy pasé mi perro a la plaza me senté a mirar el cielo y me sentí re bien bueno son cosas positivas que a veces uno no valora y dice bueno lo único positivo que puedo poner es que viajé de Egipto no y no es así a veces hay pequeñas cosas de todos los días que uno tiene que aprender a valorar y que eso va a cambiar nuestro campo de energía bueno es un detalle nada más que les comento es una costumbre que yo tengo siempre voy teniendo mis cuadernitos y les voy anotando a veces cuando son muchos son muchos y ya no los puedo guardar me tomo el trabajo de dar las gracias y le prendo fuego y tiro las cenizas es un ritual un ritual un ritual personal pero viéndolo por ahí desde un punto de vista de los campos de energía pienso de que debe haber algún cambio en eso y estaría bueno por ahí ver no se me ocurrió que lo estoy pensando ahora rociarlo por ahí con plasma líquido el cuaderno y ver también qué cambios haría en mi persona eso ese elemento uno a veces piensa en los dispositivos de plasma pero si todo es plasma hay otros elementos que también nos podían llegar a favorecer que podían llegar a favorecer nuestro estado de salud como un experimento que se hizo en Estados Unidos en donde en un geriátrico a personas que estaban en silla de ruedas ya ancianos de 90 años se hizo un experimento de poner en la habitación en el lugar en todo el lugar se ponía música de la mejor edad que tenía el promedio de los ancianos música de rock música de las películas antiguas y se ponía carteles de esa época y descubrieron que el ADN rejuvenecía como 10 años o sea solamente escuchando música de la mejor época de uno no importa qué época haya sido solamente con eso ya el ADN cambia solo poniendo carteles de la mejor época de uno ya hay un cambio interno bueno esto da realmente para mucho realmente da para estudiar muchísimo muchísimo es una buena idea siempre me sorprendes Esteban porque bueno gracias pero no solamente maestro eres maestro de todo y creo que si eso lo comparten no solamente con tu hija sino con los alumnos pues estás sembrando una semilla muy buena porque en definitiva es cierto todo esa intención que lo haces y lo que hay ahí dentro tiene que tener una fuerza muy grande entonces si lo pones con Gans o con alguna máquina de esas que haces para transmitir a distancia el bien o la salud pues seguro que llega en algún sitio o que hace algún medio entonces en vez de quemarlo quizás buscaría una estantería haría como un pequeño sitio para colocar tus cuadernos ahí todos y poder emitir poner dos bobinas a los lados y por lo menos con la intención que vaya para algún sitio porque tener eso nosotros si lo hiciéramos sería muy bueno lo que pasa que no yo no lo he hecho pero es una idea muy buena para hacer si yo tengo yo soy docente de escuelas primarias y los chicos generalmente suelen hacer dibujos y me los regalan y me traen cositas así la vez pasada una me trajo una piedrita pintada con témpera envuelta en un papel de regalo y bueno son cosas que yo voy guardando y la vez pasada dije voy a hacer una cartelera y voy a poner todos estos papeles atrás de una unidad de salud porque me imagino que el sentimiento y la impresión que ese alumno tuvo al hacer eso para mí tiene que tener algún vínculo energético y un campo plasmado y que podría potenciar mis aparatos en algunos sentidos así es pues nada sigue que al final encontraremos cómo medir la resistencia ya verás ok ok pues nada si alguien tiene algo que comentar y si no llamamos a John que ya está aquí y le damos paso adelante John pero no corras socorro John mientras no se haya caído dentro de su tanque de plasma tiene corriente debe estar ahí John muy bien ese micrófono no me iba no si yo estaba escuchando lo que pasa que tengo tres personas acá en la puerta de casa y estamos enseñando a hacer la copa de la vida que pasen ay que bien bueno continúa oh no para nunca que va a hacer así es la vida hay que seguir nomás claro esperar las emergencias nada más estar preparado bueno estuve escuchándolos ahí en el fondo así que siempre con una oreja estoy parado muy bien no mi oreja todavía no es bluetooth muy bien me alegro que haya salido todo bien linda charla de Graciela y del otro muchacho que no me acuerdo su nombre si es argentino bueno si 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 me llamó la atención bueno muy bien entonces damos por concluido el taller de hoy de enseñanzas públicas en español correspondiente al 16 de marzo lunes 16 de marzo del 2020 el curso número 47 y esperamos encontrarnos el miércoles que viene a la hora de costumbre adiós a todos chao nos vemos adiós ¿cuál es la hora de costumbre? la misma de hoy las 5 de Argentina 5 de Argentina gracias bueno adiós no no supiste interpretar el horario que te mandé Graciela no hay que restarle 4 horas pues horario de Europa bien muy bien nos encontramos por la aclaración salvo cuando cambien el horario en Europa entonces hay que restarle creo que 5 horas bueno en verano o en viernes qué sé yo yo no sé por qué no usan el horario astronómico que eso no cambia nunca es ridículo pero bueno eso ya acabemos con el virus y ya nos meteremos con el horario muy bien adiós a todos entonces y será hasta el miércoles adiós adiós que no